hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal como están yo soy julián y estás en un ciclo de reacciones que tengo desde hace ya un tiempo donde escuchamos al artista y bueno vemos un poco en qué andan su búsqueda en este día vamos a estar haciendo una reacción a ver sweetberg a rabat una banda icónica de la historia del rock argentino que se dedicó a fusionar bueno básicamente todo lo que es la música la impronta del río la plata en el rock influencias del tango influencias del folclore influencias del chamamé de la murga del candombe dieron a luz a una serie de discos como súper emblemáticos del rock como todas estas bandas que tienen muchos años de trayectoria han ido sucediendo cambios no en las estructuras de la banda personajes que entran personajes que se van pero sweetberg a rabat en su formación actual decide largar un nuevo tema que se llama qué tal si vamos a escucharla y vamos a ver qué nos dice esta canción que nos cuenta de la banda si es como una balada no las guitarras acústicas y empezamos de nuevo parecido pero diferente qué tal si prendemos el fuego no inicialmente la canción qué tal si las reglas del juego ahí se empiezan a sumar se vuelan como los audios este tipo de canciones que nacen desde una sola guitarra y después se desarrollan son muy lindas no es trabajar ese desarrollo horquétal digamos es un ritmo de seis por ocho se llama ¿no? qué lindo como entró la banda como presente pero sutil hay una presencia de unos bajos ahí que están dibujando unas líneas la verdad que la frescura de la voz y esos coros generan esa sensación de abrazo ¿viste? como que la música te rodea y te abraza no, la mezcla es hermosa como suena la batería como está ubicada la banda y las guitarras tienen el sonido crunch indicado justito para hacer esas Andrés sí no, es muy, muy emotiva ¿no? como viene hablando de esta pregunta ¿viste? sobre repensarnos y pensar en las cosas, como toda una nostalgia Las voces son espectaculares, la verdad que todo lo que es nivel coro, voz, armonía, tiene un sonido como el río de la plata, esa influencia cantombera y al mismo tiempo siendo una canción pop, muy linda. Muy volador, realmente es como subirse a una nube y tiene esa búsqueda, esa intención. Hay unos bombos, la percusión está como muy bien ubicada, viste, el grosor de ese sonido envolvente. Oh sí. Qué lindo final. Ahí termina de cerrar lo que ha sido como una especie de canto, está entre una canción de cuna y una especie así de balada como muy emotiva. ¿Verdad? Hermoso, una caricia al alma este tema y está realmente buscado. La intención es emocionar, es tocar esa fibra sensible, más nostálgica, que tanto está relacionada también a el río de la plata, ¿no? La música replatense en general, porque tiene como esa cosa de nostalgia, viste. El tema es precioso, es precioso, me gustó mucho la letra. Ver a la banda haciendo una reflexión tan personal y tan natural. Yo veo en sus caras, ¿no? Y en la energía que transmiten, veo años de cosas, de historias con la música. Está re bueno que se suban a este tren y saquen estos temas, que estén haciendo esta música. A lo largo de los años, más allá de los cambios, la Versui siempre sostuvo como una ética, ¿no? A la hora de hacer buenas letras, de escribir buenas canciones, de que muchos integrantes de la banda, viste, escriban. Y la canción me encantó, me parece súper emotiva, dulce. Estoy armando una playlist en Spotify con los temas de todas las reacciones que hice. La pueden seguir. Así que bueno, gente, gracias por acompañar. No olviden de dejar su like, de suscribirse, acompañarme, pueden seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en la próxima edición. Chau chau, buena semana.